Música 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 Gracias. 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 One, two, four. Two, three, two, three. Mine was one. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡ApТㅋ ¡Trieto! ¡olan! ¡Vamos a ir a la entrada! ¡Buen! ¡Bueno! ¡Esto! ¡Orio! ¡No! ¡Gracias! 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 6-8 7-8 7-8 Go 8-4 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Foto! 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 Gracias. 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 Thank you. 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 Gracias. 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 Thank you. Thank you. Thank you. One. 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 Four. Two. Five. Five. Six. Six. Five. Five. . Three. ¡Gracias! 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 Gracias. Go, 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 go. Go, 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 go. 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 Go, go. Go, go. Go, go. 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 Go, go, go. Go, go. Go, go. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Go, go. Go, go. ¡Sus 10! ¡Nos! ¡Sus 10! ¡Sus 10! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 9-4. 9-5. 10-5. 10-5. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.